De acuerdo al Informe Anual de Comercio Exterior 2022 de la Dirección de Política y Análisis Económico del Mineco, destaca que los artículos de vestuario continúan figurando en la primera posición del listado de los cinco principales productos de exportación. Le siguen en orden de importancia las grasas y aceites comestibles, café, banano y el azúcar. Con relación al año 2021, el informe resalta datos importantes sobre el crecimiento y orden de los productos. Otro ejemplo del dinamismo de los productos de exportación es el cardamomo, que en diciembre de 2021 representó el 3.8% de las exportaciones totales del país en la séptima posición de importancia. Al igual que las exportaciones, las importaciones muestran cambios en posición y tamaño porcentual del total adquirido. Entre los países importadores en ambos casos se encuentran Estados Unidos, China, México, El Salvador y Costa Rica. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.